¿Cuántos zorros bajan? ¿Uno o son varios? Son varios, son varios. Son cuatro. Información en vivo desde el cementerio Mártires, 19 de julio, en Comas, donde los trabajadores de este cementerio y vecinos han identificado la presencia de un zorro andino, quien ha sido bautizado como Juaneco. Sin embargo, según nos informan también personal del cementerio, no se trataría de un zorro, sino de varios zorros que están rondando los nichos de este cementerio en búsqueda de alimento. Escuchemos. Entonces yo para cortar camino, para llegar más rápido, siempre cruzo el cerro, voy bajando por el cerro, entonces en un set de transcurso he salido a las cinco y cuarto de la mañana, he estado bajando como siempre, y cuando yo escuchaba así el ruido entre piedritas que sonaba, entonces no lo tomaba tan interés. Y después ya más o menos antes de llegar al cementerio ya estaba ya aclareciendo. En ese transcurso veo que hubiera pensado que era un perrito al principio, pero después se fue a hacer. Sí, está bajando, pero en estas horas todavía no. ¿Cuántos zorros bajan? ¿Uno o son varios? Son varios, son varios. Son cuatro. ¿Adultos, pequeños, grandes, cómo los ha localizado? Ya está ya este, como cachorro, cachorro, o sea, baja la mamá, baja la mamá también, pero ya varias veces con un lío le hemos grabado ahí. Claro, ahora, pero llegan aquí hasta los nichos, señor. Claro, en los nichos, se asoma a los nichos. Claro, ¿y cuál es la intención? Entendemos que están buscando comida, animalitos. Claro, estamos acá. Bueno, Cerfor ya se encuentra rastreando las huellas de Juaneco en comas. Según ha informado, este podría ser parte de las rutas de desplazamiento natural de los zorros andinos. Asimismo, según la evidencia que han recogido hasta el momento, es un animal que no ha tenido contacto con el ser humano. Hay que precisar, si es que algún vecino tiene información de este zorro denominado Juaneco, puede comunicarse al número 947-588-269. Repetimos, 947-588-269. Con este número se podrán comunicar directamente con los especialistas de Cerfor para atender esta situación que ya viene haciéndose seguimiento desde hace unos días. Información en vivo para exitos en Lima, 95.6.